Bienvenidos a Top Noticias. Hola, amigos de Top Noticias, en este vídeo vamos a hablar de las opciones para sustituir al veterano F-5M. Espero que os guste. Las opciones que podría barajar el Ejército del Aire para sustituir a sus veteranos F-5M. Esta semana se han vuelto a tener noticias sobre el reemplazo de los ya veteranos North F-5M Freedom Fighter usados por el ala 23 del Ejército del Aire de España. El 6 de abril del año pasado, el grupo parlamentario del Partido Popular en el Senado registró una pregunta al gobierno sobre las alternativas que baraja para sustituir a los citados aviones de entrenamiento de caza y ataque. Recordemos que los primeros SF-5B, como eran denominados entonces, empezaron a llegar a la base aérea de Morón en enero de 1970, hace ya 53 años. A día de hoy, los F-5M son los aviones con capacidad de combate más antiguos del Ejército del Aire. A pesar de ello, y aunque parezca desconcertante, a estas alturas el gobierno aún no ha decidido que avión sustituirá al F-5M. Este martes 28 de febrero, la secretaria de Estado de Defensa, María Amparo Valcarce, compareció ante la Comisión de Defensa del Senado para contestar a esa pregunta. Valcarce señaló que la base aérea de Talavera La Real, donde se ubica el ala 23, es fundamental para el Ejército del Aire, y que le quedan por delante muchísimos años de ejercicio en la formación de nuestros pilotos de caza y ataque, y señaló que se contempla una partida de 25 millones de euros de inversión en 2023 y 2024 para el sostenimiento de los F-5M, una inversión que se centrará en la aviónica y en los motores. Valcarce señaló que están trabajando en la obtención de un sustituto, señalando que la fecha de baja de los F-5M será en 2028. También señaló que ya hay en marcha un documento de requisitos de Estado Mayor para el sustituto de los F-5M, denominado Sistema Integrado de Enseñanza en Vuelo Avanzado para la Especialidad de Caza y Ataque, sustituto de la E-09, la denominación militar española del F-5M. Valcarce señaló que ya está en marcha la etapa de la definición de la alternativa. Desde el PP se le contestó a la secretaria de Estado que su intervención son muy buenas palabras, pero lo dicho nos lleva a seguir teniendo una tremenda incertidumbre, señalando que con los actuales plazos, no se podría tener el sustituto para 2028 ni con un milagro. En su respuesta, la secretaria de Estado no explicó que alternativas barajan el gobierno y el Ejército del Aire para sustituir a los F-5M, y señaló que el compromiso del gobierno es que estará completado a finales del año 2023. En consecuencia, en el año 2024 ya tendremos madura la cuestión para poder garantizar que en 2028 estarán ya en el país los nuevos aviones para la formación de nuestros pilotos de caza y ataque. Es decir, que todavía se decidirá el posible sustituto a finales de este año, dejando solo cuatro años para fabricar y entregar los aviones. Por supuesto, estamos hablando de un plazo más que insuficiente y que podría dejar al ALA 23 sin actividad o a medio rendimiento en 2028. Ante el reto de sustituir a los F-5M, cabe preguntarse qué alternativas hay en el mercado. La verdad es que no hay muchas. Son cuatro, el M-346 italiano, el T-50 surcoreano, el L-159 checo y el T-7 estadounidense, queda descartado por motivos obvios el Jakoblujak 130 ruso, muy parecido al M-346 y que de hecho se inició en un programa conjunto con ese modelo. Cabe ya descartar el AFJT propuesto por Airbus en octubre de 2020, un proyecto por el que el ejército del aire mostró un gran interés pero el gobierno no, puesto que no asignó fondos para su desarrollo, ahora, casi dos años y medio después, ya sería demasiado tarde para ponerse a desarrollar un avión así desde cero. Así pues, veamos cómo son los cuatro aviones señalados. El Air Mach M-346 Master hizo su primer vuelo en 2004, es un avión excelente bimotor y es uno de los favoritos para sustituir a los F-5M. En 2020, un estudio del Centro Universitario de la Defensa de San Javier señaló al M-346 como la mejor opción para reemplazar al F-5, las otras dos opciones barajadas eran el T-50 y el Jak-130. El Master tiene en su favor que es un avión fabricado en Europa, concretamente en Italia. Ya no han comprado las fuerzas aéreas de Italia, Grecia, Polonia, Israel, Singapur, Egipto, Qatar, Azerbaiyán, Nigeria y Turkmenistán. Puede servir, además, como avión de ataque ligero. Es un avión algo más pequeño que el F-5M, con 11,5 metros de largo, pero con más envergadura, 9,7 metros. En cuanto a sus prestaciones, puede alcanzar una velocidad de 1.066 kilómetros por hora, es subsónico, con un techo de vuelo de 13.716 metros, en esto es inferior al F-5M, y tiene una autonomía de 1.890 kilómetros, bastante más que el F-5M. Puede ser equipado con ametralladoras de 12,7 milímetros, un cañón de 20 milímetros y además puede transportar bombas convencionales o guiadas por láser y misiles aire-aire de corto y medio alcance. Dispone de siete soportes para armas con una capacidad de 3.000 kilogramos, frente a los cinco soportes y los 1.680 kilogramos de capacidad del F-5M. El precio es de unos 25 millones de dólares por avión. KIT-50 Golden Eagle. Hizo su primer vuelo en 2002. Es también un excelente avión. A diferencia del M-346, es monomotor. Ya no han comprado las fuerzas aéreas de Corea del Sur, Polonia, Indonesia, Irak, Filipinas y Tailandia. Al igual que el M-346, puede servir como avión de ataque ligero y también como caza ligero, Polonia ha comprado 48 para sustituir a sus cazas MiG-29. Su fuselaje tiene 13,1 metros de largo y su envergadura es de 9,5 metros. En el capítulo de prestaciones, es más rápido que el F-5M, 1.837 kilómetros por hora, Mach 1.5, y tiene un techo de vuelo de 14.630 metros, en esto es inferior al F-5M. Su autonomía es de 1.851 kilómetros, algo menos que el M-346. En cuanto a armamento, lleva un cañón de 20 milímetros y tiene 7 soportes para armas con una capacidad de 5.443 kilogramos, más que el F-5M y el M-346 juntos. El precio es de unos 21 millones por avión, más barato que el M-346. Aero L-159 Alka. Una opción que no se ha señalado con anterioridad y que tampoco se ha visto en otras webs especializadas. El Aero L-159 Alka es un avión checo, derivado del Aero L-59 Super Albatros. Hizo su primer vuelo en 1997. Ha sido comprado por la República Checa e Irak, y también lo usan empresas de defensa de Estados Unidos y el Reino Unido. Su fuselaje mide 12,72 metros de largo y tiene una envergadura de 9,54 metros. Puede ser usado como avión de caza-ataque ligero. En cuanto a prestaciones, tiene una velocidad máxima de 936 kilómetros por hora, es subsónico, como el M-346, un techo de vuelo de 13.200 metros y una autonomía de 1.570 kilómetros. En cuanto a armamento, puede ser equipado con dos cañones de 20 milímetros asimismo, tiene siete soportes externos con 2.340 kilogramos de capacidad, más que el F-5M, pudiendo ser armado con misiles aire-aire de corto y medio alcance, lanzacohetes y bombas convencionales y guiadas por láser. El precio por avión es de entre 15 y 18 millones de dólares. Boeing Saab T-7 Red Hau. Hizo su primer vuelo en 2016, siendo el más moderno de los aspirantes. Ha sido elegido por la Fuerza Aérea de Estados Unidos USAF, para sustituir a sus Northrop T-38 Talon, el avión del que se derivó el F-5 y que allí cumple la función de entrenador avanzado. Es un avión monomotor doble deriva. De momento solo lo ha comprado Estados Unidos, aunque se habla de posibles ventas a Australia y Serbia. Al igual que el T-50, puede ser utilizado como avión de caza y ataque ligero. Su fuselaje mide 14,3 metros de largo y tiene una envergadura de 9,32 metros, unas dimensiones muy parecidas a las del F-5M. Sus prestaciones no están nada mal, puede alcanzar una velocidad de 1.300 kilómetros por hora, Mach 1-5, con un techo de servicio de 15.240 metros y una autonomía de 1.830 kilómetros. El avión lleva un cañón de 23 milímetros y 5 soportes externos. El precio por avión es de 19,3 millones de dólares. Deseando que os haya gustado el vídeo desde Top Noticias un saludo para todos. Si no estás suscrito suscríbete por favor, gracias.